CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Como una iniciativa del gobierno nacional para fortalecer la economía En materia mineroenergética se ha venido promoviendo desde el gobierno nacional No hemos estado de acuerdo, hemos estado conviviendo en los sectores de impacto directo de la industria del petróleo Dada los antecedentes que tiene esta técnica en los países donde se ha desarrollado Pero más preocupación tenemos porque en Colombia no existe la suficiente seguridad jurídica Ni tampoco el fortalecimiento institucional ni técnico que le permita garantizar el buen desempeño de esta actividad El impacto social de la industria del petróleo en las zonas más marginadas de Colombia No se ha visto reflejado en inversión social para las comunidades Pero no solo eso sino también como ha sido devastadora la industria con los recursos naturales Y si esto ha pasado con las actividades convencionales Por ejemplo en el caso del corregimiento El Centro, El Llanito, la zona de Lizama Cómo se han visto degradados los recursos naturales Cómo se ha visto afectada la vocación agrícola de estas zonas Que ha sido desplazada por la actividad industrial No nos queremos imaginar lo que pueda suceder con el impacto social del fracking en estas zonas del país Creemos que el país y las instituciones les falta mucho fortalecimiento Para poder afrontar esta intervención que se viene a dar en Colombia Con la implementación de los pilotos de fracking anunciados por el gobierno nacional Hay una debilidad institucional en materia de autoridades ambientales Corporaciones autónomas regionales de incidencia en estos municipios Que se han seleccionado para la implementación de estos pilotos Algunos municipios les fueron notificados donde se van a ejecutar eso Caso Puerto Wilches, Barranca Bermeja, Yondó, Cantagallo Y estos alcaldes fueron invitados a Palacio para socializar algo sobre el tema Para hacer una serie de alistamiento institucional para enfrentar esta situación Pero nos preocupa las debilidades que tienen algunos entes territoriales Que todavía presentan debilidades institucionales Por ejemplo, la ausencia del Ministerio Público en algunos municipios Que es la garantía de los derechos humanos, de los derechos ambientales De todo lo que tiene que ver con la afectación social A mí me llama poderosamente la atención porque muchos líderes de ese sector me han llamado El caso de Yondó, municipio antioqueño en extensión muy grande Municipio minero, ganadero, uno de las extensiones más grandes territoriales del nordeste antioqueño Y que hoy es candidato para ejecutar este tipo de fracking Pero me dice la gente que hay una ausencia de la personería municipal de Yondó Que no ha estado atendiendo el llamado de las comunidades En algunos eventos de desalojos, situaciones de conflictos con los operadores petroleros Problemas de orden social, pero no hay presencia de la personería No sabemos realmente cuál es la situación que se está presentando en Yondó Con el tema de la personería Pero creo que se deben prender las alarmas Frente a estas debilidades institucionales que tienen estos municipios Dado el gran impacto que va a generar este proyecto de fracking Y que obviamente por su componente social va a generar mucho conflicto social Y es ahí donde se necesita la presencia del Ministerio Público Bueno, esperamos una intervención pronta del gobierno nacional De las mismas comunidades, de las organizaciones no gubernamentales Para que se exija unos parámetros mínimos Que permitan el monitoreo permanente de todas las actividades Y sobre todo que se activen los mecanismos de participación ciudadana Como son veedurías ciudadanas Como son todas las organizaciones que tienen el control y vigilancia De las actividades como mineroenergéticas que son de gran impacto Los terceros intervinientes en los procesos ambientales Amparados en la ley 99 Las ONGs ambientalistas Todo este tipo de organizaciones Que ayudan a regular y a verificar el control social Y el control institucional Nos preocupa muchísimo Porque si el mismo gobierno está diciendo Que hay que ajustar y fortalecer A las entidades que van a ejecutar O que por lo menos van a ser protagonistas en la ejecución Como la misma ANH Como la Agencia Nacional Geológica Pues que se espera para municipios de sexta categoría Que son la gran mayoría Donde se van a ejecutar comunidades rurales apartadas De los centros poblados Algunas comunidades étnicas, indígenas, raizales Apartadas de la institucionalidad Pues hay una gran preocupación Yo considero que hay una decisión científica En cuanto a los depósitos aluviales En estas zonas Donde existe la roca madre generadora De este tipo de hidrocarburos Como hemos escuchado a los expertos Que han tratado de ilustrar este tema Durante más de unos tres años Que se ha venido abordando en diferentes escenarios Primero es una decisión científica Porque tal vez en esos sitios Están los grandes depósitos Y segundo Tristemente Debajo de la riqueza Sobre esa riqueza Hay una gran pobreza Eso es lo que ha pasado en Colombia Sobre las minas de oro Hay asentamientos subnormales Y comunidades pobres En el caso de ranchería En los límites de la Guajira Con el Cesar Comunidades abandonadas por el Estado Sin los servicios básicos Fundamentales Con educación precaria Sin servicios públicos Y es allí precisamente Donde hay una gran riqueza Podríamos decir Que estamos sobre el oro Pidiendo limosna Esa es una teoría El Magdalena Medio Que ha sido un escenario De gran conflictos sociales Conflictos internos Siempre también ha sido Materia de discusión Sobre toda la riqueza Que se encuentra en estos territorios Pero bueno Reitero Al parecer es una decisión Técnica y científica El Estado Ha venido sistemáticamente Cortándole las alas A la participación ciudadana En estos sitios Primero El nivel de información Y el nivel De la capacidad de debate Que tienen estas comunidades De manera técnica Es casi que cero Entonces El discurso Y el debate técnico Del fracking Se ha desplazado A la academia A las universidades A los escenarios De debate técnico Muchos municipios En Colombia Adoptaron Los mecanismos De participación ciudadana Como la consulta La consulta popular Para poder Tumbar Diríamos Este tipo de decisiones Pero recordemos Que la corte Constitucional Si no estoy mal Tumba Tumba Algunos mecanismos De participación ciudadana En materia De hidrocarburos Entonces Esto parece Que haya sido Una decisión Sistemática De irle Cortando las alas A la participación Ciudadana En esas zonas Donde se tienen Proyectados Hacer este tipo De proyectos CTBM Canal de televisión Virtual Del Magdalena Medio Magdalena Medio Quato